Sigo con la gacha, hoy martes. Tuve y suelta, este es el tercero ya, ya llevo 5. 8, el miércoles 1. Segundo. Segundo. 2 y suelta. Este es el quinto hoy, tan difícil. Fin uno más o menos. 2 y suelta. Día, día 6, pescando. Oh, se soltó. Tercero hoy. Día, día 6. 2 y suelta, esta bocota. Esa botó, botó todo. Solo un anzuelo, un plomo. Este es el número 10, hoy día 6. Hoy dan pena. Puro pequeñito. Llevo como 15. Bueno, uno más o menos. Me cansé de sacar puro pequeñito. Este es el número 21. Llevo y suelta. Ya con este llevo 25. Este también es bien bonito. Por todos lados. Número 25. Hoy jueves 30 o 31 de mayo. Hoy jueves 30 de mayo. Hoy jueves 31 de mayo, 25. Hoy jueves 30 de mayo, 25. Hoy jueves 35. Este es el número 30. Número 30, hoy jueves. Hoy jueves 30 de mayo, 25. Hoy jueves 30 de mayo. 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 Llegó 5, día 7 me canto, mucho viento, 10 con este, número 10, captura y suelta, 14, con este 14, todo pequeñito, así, hasta ahora, muy bonito, todo ahí suelta, este ya es el 15, el número 18, como hablan estos condenados pequeñitos, 19, por fin uno más o menos, este es el 20, un poco completo, todo ahí suelta, bueno, ahorita creo que si me voy, este es el 25, que me han caído los palos de agua encima, este es el 25, y lo que he hecho con el 15, el 20, con este 25, y lo que yo creo es que si me hiciste aquí, que se me hiciste un poco de agua encima, eso es el 25. y lo que me hiciste,